La mala calidad de las series de luces navideñas, la utilización de multiconectores que generan sobrecargas de energía eléctrica y dejan las luces encendidas toda la noche en las viviendas, son los principales factores por los cuales se provocan incendios en casa habitación, alertó el mayor operativo de los bomberos de Querétaro Rodolfo, Rayas González, por lo que recomendó que es preferible que se adquieran las series de las luces navideñas en comercios establecidos y no en tianguis o lugares donde no hay garantía de la compra, así como el de evitar hacer varias conexiones en un solo enchufe porque se pueden registrar una sobrecarga e incendio del árbol. Dijo que para el presente año se espera un incremento de servicios en un 10% en incendios a casa habitación con respecto al año pasado, ya que se podrían incrementar hasta 15 servicios diarios, incluyendo también incendios en lotes baldíos. Un llamado especial a los padres de familia hizo para que no compren cohetones y las palomas de pólvora a los hijos menores de 5 años, ya que se han registrado accidentes de quemaduras en el infante por el riesgo que representan estos durante los festejos navideños. Bueno, sí, se incrementa notablemente esta temporada, como les repito, por las luces, por la electricidad que hacemos gasto más y los niños, el descuido de los niños con las lucecitas y los cohetes esta temporada, nos aumenta un 10% más los servicios. ¿Cuántos registraron ustedes? El año pasado, ¿cuántos estuvieron? Estamos registrando un promedio de 6, 8 por día de servicios y nos incrementa a 12, 12, 15. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.